Está conectado ya con nosotros, te cambia así de tema inmediatamente, cuando es la hora de 8.40 minutos. Conrado Yacenza, un amigo de la casa, que ya podés saludar, Leo. Sí, nuestro columnista de los miércoles, director de la Tecla E, es un gusto siempre saludarlo. Conrado, buen día, buena mañana. Buen día, Leo, buen día, Eli, ¿cómo andan? Bien, buen día. Acá, sacando algunas cosas del baúl de los recuerdos. Sí, los escuchaba, escuché, a mí me encantaba a Pepe Diondi también, fanático de Pepe Diondi. Qué lindo. Sí, es increíble. Es más, el chico lo imitaba. Claro, además hacía todo en vivo, con una ligereza, cambios de voces, de ropa inmediatamente, con personajes muy distintos. En algún sentido, que tiene que ver con lo actoral y los circenses, seguramente, lo ve un poco a Capuzotto, con esas maneras de actuar, ¿no? Sí, puede haber ahí una conexión, un poco más ingenuo, lo de... Sí, claro. ...a otro tiempo histórico, pero... Pero, por lo tanto, a su manera era crítico, ¿eh? Cuando hablaba de los abogados, de los chantas, de los... Sí, Pepe Curdele. Pepe Curdele, único... ...juris consulto, mancha papeles. Cuando hacía de guapo, también, único guapo en camiseta. Cuando hacía de hermoso. Claro. Tenía algo de crítica a su manera, ¿no? Y un hombre que nació en la televisión cubana, curiosamente, y se creó mucho tiempo en Cuba. Sí, tal cual, sí. A mí me gustaba muchísimo, me divertía muchísimo. Me divierte hoy. Sí, 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 lo sigo viendo. Sí, absolutamente, sí. Sí, sí, sí. Lo sigo viendo en YouTube y me divierte muchísimo. Así que... Sí, porque yo además le comentaba, comentaba la idea cuando me llaman por teléfono, que además yo escucho la radio, ¿viste? Sí, entonces estoy atento al programa y a lo que se discute. Quizás no desde tan tempranito, pero escucho, escucho la radio. Sí. Bueno, es un oyente más que está bueno tener siempre, sumar. Y acá, bueno, con lo de siempre, Conrado, con los temas actuales. Vos tenés una columna especial, hoy, por los hechos sucedidos también, que hemos venido comentando, de largo alcance, son hechos que no tienen fecha de vencimiento, lamentablemente. Sí. Salir un poco de esta circularidad, un poco que nos asedia, nos angustia, ¿no? Ruinas circulares, diríamos. Sí, exactamente, con una suerte de ruinas circulares informativas, o desinformativas, que bueno, me parecía que además la tragedia, el crimen cometido por Hamas contra Tel Aviv, merecía algunas reflexiones que pueden no quedarles muy simpáticas a muchos, pero que me parece que me siento en la obligación, digamos, ética de hacer, ¿no? Quiero decir que he escuchado y he leído tantos artículos, tantas opiniones radiales y televisivas, en torno al atentado, al violento atentado, al criminal atentado que se cometió en Tel Aviv, adosándole constantemente una contextualización histórica, una conversación que me parece que es de otro orden, ¿no? que tiene que ver que, qué sé yo, nos podemos remontar a la guerra de los seis días en el 67, después a la guerra del 73, en Yom Kippur, a recurrir a la figura histórica de quien hizo posible Rabin, no estoy hablando de Isaac Rabin, de quien hizo posible el primer pacto o acuerdo de paz entre la OLP e Israel, la creación de la autoridad nacional parecida, o sea, podemos hacer un todo, inclusive podemos hacer una historia o una esterilización de el colonialismo israelí, tomando y anexando territorios y jordano, bueno, podemos hacer toda una esterilización de ese tema que es válido, pero me parece que ante lo ocurrido en estos días, me parece que hay una resistencia importante a condenar lo que es un atentado o un crimen muy, muy violento, porque acá vimos secuestros de ancianos, violación de mujeres, decapitación de bebés, y me parece que lo único que cabe en este momento, en este momento de la conversación, en este momento de los planteos, y todo esto lo digo haciendo una tradición para los que me escuchan, que yo no soy un analista de política internacional, pero me parece que es un tema que como humanidad nos atañe a todos, entonces me parece que lo único que en este momento de esta conversación, lo único que cabe hacer es repudiar lo que ocurrió, o sea, todas las hipótesis sobre el colonialismo que para otro momento de las discusiones y conversaciones son válidas, me parece que en este momento están de más, es otra discusión, me parece que hay una excesiva necesidad de equilibrar en este momento, que el repudio tiene que ser equilibrado con una aclaración de que hay también otra violencia, y esto me parece que en este momento es un obstáculo para pensar, para reflexionar sobre lo que estamos viviendo a nivel mundial, sobre este atroz hecho de violencia, entonces me parece que lo que cabe es lo que estaba planteando recién, el repudio, lisa y llanamente el repudio, me costaba estos días entender tanta dificultad para esto, para repudiar semejantes acciones, sin tanta necesidad de adosar hipótesis y compensaciones, ¿por qué tanta resistencia a condenar lisa y llanamente estas aberraciones, que son terribles? Y además, justo esto llegó en un momento, o mejor dicho, un texto de Martín Cobán para la tecla Eñe, llegó en un momento en el que yo estaba debatiéndome y pensando esta cuestión, y bueno, realmente lo publiqué, lo leí primero, lo publiqué, y después me ayudó a terminar de pensar esto que hoy estoy esgozando, él plantea algo del orden, bueno, Martín tiene una posición bastante similar, no, bastante similar, la misma, él va por el repudio lisa y llano, pero hay una argumentación, ¿no?, que es interesante que está en esa nota, o sea, el planteo central es que la lucha del pueblo palestino, lo que tiene de necesaria y legítima, no puede, dice él, verse, si no, verse perjudicada bajo una identificación, dice llana con la violencia criminal del grupo terrorista Hamas, porque esto hay que marcarlo también, lo que ocurrió fue un atentado de una fracción fundamentalista, súper violenta, terrorista, que es el grupo Hamas, que además, si entramos en la discusión, que no quiero entrar, o en la conversación, que no quiero entrar, ahí hay una disputa histórica también, entre la autoridad nacional palestina, creada, luego del 93, y jamás, y jamás, tal cual, donde hubo crímenes internos, crímenes que tuvieron que ver con gente de la OLP, a manos de jamás, y un terrorismo impregnido a su mismo pueblo. Exactamente, y además que le costó nada más, ni nada menos, que la vida a Isaac Rabin, no olvidemos que, un fundamentalista de ultraderecha, israelí, asesinó a Isaac Rabin, por los acuerdos de Oslo, que establecían un principio de paz, no permanente, pero una ilusión, una utopía, de ir hacia una paz, lo más permanente posible, a través de los acuerdos de Oslo, eso le costó la vida, y se revivió, que además fue militar, ojo, que estuvo combatiendo un montón de años, pero después pasó a su función como primer ministro, y entendió que, la encerrona histórica que vive, Palestina e Israel, en este conflicto, que tiene décadas, era la solución pacífica, ir por la vía pacífica, establecer algún tipo de vía pacífica, que sea lo más permanente posible, para salir del encerrona de la violencia, de la violencia atroz, que hoy, vemos que recrudece, entonces... Y mucha de esa violencia, Conrado, disculpa que te interrumpa, es verbal, a mí acá como conductor, me ha tocado hacer notas en estos días, donde advierto, que dentro del discurso, que se pretende dar, como un reaseguro, del pensamiento de cada uno, tiene palabras como exterminio, todavía, donde ya no deben ser permitidas, que esas palabras excitan en la boca de nadie, ni de un lado, ni del otro. Qué bueno lo que decís, Leo, porque es parte de lo que estuve pensando, o sea, no podemos... Hay que repudiar, porque además justamente, el grupo jamás, de lo que habla, es lo que vos acabas de decir, del aniquilamiento o el exterminio total. Y ahí, hay un gran problema, porque lo que decíamos recién, ¿no? Como si una cosa no implicara necesariamente la otra. Lo que crees, y es lo que dice Kohan, en definitiva, como si no existiera, entre una gran cantidad de palestinos, una disposición de resistencia, lo remarco, de resistencia, para nada emparentar con las formas bestiales del terror, ¿no? A mansalva de este terror terrible, criminal que hemos visto. Y son varias preguntas las que plantea Kohan, ¿no? Como si no existiera, entre muchos palestinos también, una disposición verificable, realmente, a la convivencia. Bueno, estábamos hablando de Isaac Rabin, y ya será la FAC, ¿no? Que crearon ese principio de acuerdo permanente de paz. O sea, ahí hay una disposición también en el pueblo palestino, y en el pueblo israelí, porque no todo el pueblo israelí, está identificado con este gobierno de ultra, derecha, que por otro lado, sí está proponiendo ahora un exterminio, también con el asedio, este, y el cierre total a la franja de Gaza. Pero digo, ahí está el dilema, ¿no? En los dos pueblos existe esta disposición comprobable a la convivencia, y a la integración social, aún sosteniendo en sectores no violentos del pueblo palestino, su derecho a la resistencia, ¿no? Por eso es bien complejo este tema. O como si el rechazo visceral a jamás en este momento, podemos pensarlo, no incluyera, de hecho, a muchos palestinos, entonces me parece que esta cantidad de justificaciones históricas y de fórmulas bastante simplistas que escuché en estos días, y si alguien se siente, aludido, perdón, uso otro término, reduccionistas, me parece que responden a un hábito casi mecánico, que es lo que me preocupa en definitiva siempre cuando planteo una columna, el hábito casi mecánico de repetir consignas ya hechas, ¿no? Por no pensar otras cosas, por no pensar que hay sectores a los que el accionar terrorista y en la ferocidad que vimos con el que accionó este atentado que surgió Tel Aviv, en estos días no hay un gusto allí por eso, ¿no? Por esa accionar terrorista, porque a esta altura de la humanidad y de nuestras conversaciones, Leo y Eli, nadie es higiene a esta altura de la vida, ¿no? O sea que también ahí hay... Podemos pensar, ¿Quién sabe qué es beneficiado al final de esto, ¿no? No lo sé, compañeros, pero me parece que esa clase de formulaciones que no escasearon en estos días tan realmente dolorosos, tenemos que pensar, las tienen que ser revisadas, porque hay que principalmente y fundamentalmente hay que condenar, hay que condenar, repudiar el depredado y accionar de Hamas, ¿no? O sea, los conflictos, lo que dice también de alguna manera, que me parece muy interesante para cerrar un poco la columna y para que todos nosotros sigamos pensándolo, los conflictos no son siempre los mismos. Esto es una idea central que plantea Coan, o si se prefiere un solo y mismo conflicto, que es el del que estamos hablando, el histórico conflicto entre el Estado Palestina y el Estado Israel, no se activa siempre de la misma manera, ¿no? Claro. Esto es lo que estamos tratando de pensar. Sí, son dinámicos. Se trató, claro, en este caso se trató de reaccionar terroristas de un grupo fundamentalista fuertemente reaccionario. Entonces eso, la violencia de las imágenes que vimos... Y la parte que va en contra del propio pueblo palestino, esto está claro. Es que es funcional el letañajo, es funcional la política de derecha del letañajo. Bueno, es lo que dije, lo que traté de deslizar hace un ratito cuando dije que a esta altura ninguno de nosotros somos infierno. Este llamado ahora a la unificación nacional que realiza en contra del pueblo palestino, lo único que termina produciendo va a ser mucho más dolor y mucha más muerte y mucha más violencia sobre un pueblo que ya sufre demasiado como es el pueblo palestino y específicamente esos dos millones de habitantes que viven en la Franja de Gaza, ¿no? Entonces creo que lo que tenemos que pensar es la complejidad de esto, que además es política internacional y, como decía Perón, es la verdadera política, y además que es un conflicto histórico muy complejo. Entonces me parece que esta necesidad de compensar con justificaciones históricas del conflicto, bueno, hay un país que tenemos que dejar de recurrir a lo que decía, a estas formulaciones maniqueas, perdón, de repetir fórmulas ya hechas y tratar de por una vez decir, bueno, esto es repudiable. Es un conflicto que no da resultados binarios, ¿no? No da lugar para eso. Después en otro momento, leo, Eli, podremos retomar otro tipo de discusiones y otro tipo de conversaciones y hacer un análisis histórico sobre un hecho bien complejo que, como dije al principio, tuvo su episodio de la Guerra de los Seis Díaz, en el 77, creo, en el 73, Yol Kipur, y bueno, podemos así hacer una historiografía del conflicto palestino-israelí, ¿no? Acá llega un mensaje de un oyente que dice, coincido con el compañero Conrado en este análisis humanitario, hay que condenar, no hay justificativo posible, esto lo dice Mónica Conca. Bien. Bueno, 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 me alegro que haya algún comentario que... Esísimo. Porque me gustó lo que agregó Mónica. Intento eso, gracias Mónica, que intento ver, darle un matiz o un cariz humanista justamente a la reflexión, que eso es lo que me planteé pensando en la columna de hoy. Bien, Conrado, te agradecemos por ayudarnos a pensar. No, por favor, pensamos todos juntos, nadie piensa solo, y el espacio que ustedes me brindan me ayuda a mí a esforzarme en este intento de reflexión. Sí, fuerte abrazo, Conrado. Muchas gracias. Abrazo para todos. Gracias. Conrado Yacenza pasó por 7.0 en Radio Rebelde. Continuemos, Lea Mónica. Gracias. Gracias.